Un millonario robo consistente en cuatro motos, todo evaluado a más de 10 millones de pesos, fue descubierto por su dueño, Omar Giacomo Cigarrido, quien tiene su local comercial en calle Bilbao 201A, denominado Mochimotos. El afectado señaló que prácticamente lo dejaron en la calle. Me perjudicó mucho en el tema económico, claramente. Se me juntaron cosas que van generando, yo para esto había crédito, compromiso en bancos, así que tuve que invertir en seguridad, que eso obviamente tenía que haberlo hecho antes. A lo mejor, no sé, como me había independizado hace muy poco, no tenía idea de todo lo que tenía expuesto, lo que tenía que estar expuesto como microempresario, ¿me entiendes? Entonces siempre dependí de jefes y todo el cuento. Ahora, bueno, así es la vida, te va enseñando, va marcando, pero estoy contento con lo que esto pasa por algo. Por su parte, la Policía de Investigaciones de Angol mantiene a un equipo multidisciplinario trabajando en el delito de robo que se ha hecho común. Y hasta el momento se han recuperado piezas de una motocicleta de un local comercial. La actividad también de esta Big Green, el mismo grupo que está dedicado a la recuperación de especies, logró en un sector acá de Minico la ubicación de una especie perteneciente a la motocicleta, el accesorio, avaluado en 2.800.000 pesos. Los colegas siguen trabajando para dar con la ubicación y autoría de los hechores testilísticos. Por su parte, el afectado se mostró muy contento con el trabajo desarrollado por la Policía de Investigaciones, quien en un trabajo mancomunado lograron recuperar gran cantidad de las especies sustraídas. Lo mejor de esto es que Policía de Investigaciones empezó a dar con la pista, empezó a dar con el paradero de los sujetos, o sea, a investigar, a investigar, hasta que apareció esta, la moto, la Usabet, que es la moto más cara que hay. Esta es la moto más cara. Y apareció parte así, toda desmantelada, y faltarían algunas otras piezas. Cabe señalar que las especies recuperadas fueron encontradas en Mulchen. Hasta el momento, faltan tres motos que no han aparecido, entre ellas una a cuatro ruedas, una R250 y una XR200. En tanto, el subprefecto de la Policía de Investigaciones, Pablo Neira, no descartó que este ilícito tenga relación con el robo de las cajas fuertes. Ya no puedo desmentir en este momento ni aseverar ningún tipo de información por cuanto podría entorpecer la labor que nos ha sido el doctor de detective. No se descarta ni asevera ninguna posibilidad de que tengan o no tengan relación con lo que estamos investigando en este momento. Hay que destacar que estos delincuentes se encuentran prófugos y que en cualquier momento serán detenidos por la policía.